Si tienes un minuto te cuento el truco definitivo para conseguir más de 6 millones de euros en contratos a dedo de la Junta de Galicia. ¿Preparada? Apellidarte Núñez Feijó. Hoy en El Salto publicamos una nueva exclusiva sobre los negocios de la empresa de la hermana del líder del Partido Popular con organismos públicos dependientes de la Junta de Galicia. Estamos a 19 de septiembre, ¿verdad? Pues en lo que va de año, Eulén, la compañía que Micaela Núñez Feijó dirige en Galicia, se ha llevado ya 1.600.000 euros fraccionados en 124 contratos menores. Es decir, pequeños y que no necesitan concurso. Esto, como recordarás, y si no lo recuerdas te lo refresco yo, se suma a los otros 1.311 contratos que la Junta firmó entre 2018 y 2023 con la misma empresa y que sumaban cerca de 5 millones de euros. También lo desvelamos nosotras hace menos de un año y será uno de los tres argumentos claves sobre los que se asentará la que probablemente sea la única comisión de investigación de esta legislatura en Galicia, forzada por el Venegable. El actual presidente gallego Alfonso Rueda y su jefe Núñez Feijó tendrán que explicar si compartir apellido con un peso pesado del Partido Popular suma puntos para contratar con la Junta. Nosotras en la redacción no tenemos tan buen árbol genealógico, así que si valoras lo que hacemos siempre puedes apoyarnos difundiendo nuestro trabajo o haciéndote socia. ¡Chao!